Primero voy a centrarme en lo relevante del episodio y es que le hice Yamato a Luffy, déjame pelear de tu lado. Más claro el agua a Nakamas, es que va a ser Nakamas, es que vamos, yo soy Team Yamato a tope, es que va a ser Nakamas seguro. Es que estoy deseando que sea Mugiwara, creo que tiene muchísimas razones. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luffy no Mi y hoy os traigo la review, el análisis y las curiosidades del episodio 992 del anime de One Piece. Y digo del anime de One Piece, porque obviamente voy a analizar el anime, y también porque solo voy a hacer referencias al anime. En este vídeo no tendréis ningún tipo de spoiler del manga, yo soy lector del manga, yo sé lo que pasa, pero voy a intentar trasladaros los pensamientos que había en ese momento, cuando esto que vemos en el anime ocurrió en el manga, las teorías que se formaron en ese momento y los principales pensamientos que había de lo que pasaría cuando pasó en el manga esto que vemos en el anime. Vamos, todo esto para deciros que no va a haber spoilers, que yo soy lector del manga pero no va a haber spoilers, hablamos solo del anime. Y esa es una de las razones por las que os gusta tanto mi canal, así que tranquilos que eso va a continuar así durante mucho tiempo. Y vamos a analizar nada más este episodio 992 de One Piece, el cual ha sido bastante interesante. Ya sabéis que One Piece ahora mismo está como un poco irregular, está como que tiene episodios en los que pasan cosas y están divertidos, entretenidos, te enteras de información nueva y relevante, y otros episodios que cuentan con muchos minutos, muchos, muchos minutos de relleno, de cosas que no se ven en el manga y además no aportan nada, que se ve que están hechas a posta para ganar minutos y llegar a la duración de 20 minutos del episodio, aunque bueno, 20 minutos, pero claro, con el opening, con lo otro, con el resumen, tal, se quedan menos. En definitiva, Nakamas, ahora mismo cada episodio de One Piece es un mundo, se pueden ver todos genial gráficamente, visualmente mejor dicho, pero no sabes con qué te vas a encontrar, si con una buena adaptación que va a durar bastante tiempo, hablando de lo que es el manga y te va a avanzar bastante la historia, o te vas a encontrar con un episodio con bastante relleno. ¿En qué categoría estaría este episodio en 992? Pues quédate hasta el final para descubrirlo. Y antes de comenzar, Nakamas, un saludo para PapanoeXD, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Además, has sido el primero muchas veces, por lo que eres un gran fan del canal, así que muchísimas gracias. Y Nakamas, si queréis ser el primero vosotros, recordad estar suscritos y activar la campanita, así llegaréis los primeros, comentaréis y os saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Vamos con el punto número 1, Nakamas, que en este caso es el título, el título del vídeo. A ver, cuando veis este vídeo, estoy dando por hecho que habéis visto el episodio, ¿vale? No creo que nadie, bueno, o habrá poca gente, que quiera ver el vídeo de Luffy no Mi antes que el episodio entero, o que no haya podido ver el episodio y diga, bueno, me lo voy a ver luego, pero a ver el resumen de Luffy no Mi y tal, pero bueno, que sepáis que voy a hacer spoilers de este mismo episodio, quiero decir, voy a hablar del episodio, obviamente, doy por hecho que lo habéis visto. Y es que el título ya era bastante revelador, ¿no? O sea, tú empiezas a ver un episodio de One Piece y el título es directamente El deseo de ser Oden, el sueño de Yamato. Y dices tú, vale, yo no sabía nada de Yamato porque lleva la máscara y todo eso, y me acabas de joder todo el episodio, muchísimas gracias. Que esto es una cosa bastante común en el anime, ¿eh? Hemos visto muchos títulos de episodios en plan Ace muere, no sé qué, de Luffy, en plan Ace muere la tristeza de Luffy o algo así, ¿sabéis? Muchos de los títulos del anime directamente te spoilean el episodio entero, entonces, bueno, si os molestan este tipo de cosas, os recomendaría saltar un poco el principio a Nakamas, no vais a perderos nada por perderos 10 segundos o 20 segundos de episodio, y realmente vais a ganar en salud y en no saber lo que pasa, porque el título es así, o sea, si el título es El deseo de ser Oden, el sueño de Yamato, es que prácticamente el episodio te lo está destrozando. Y ya sabéis que yo creo que el anime, como comenté hace poco, está hecho para las personas que ya han visto el manga. Creo que los animadores y los creadores no conciben que haya gente que no ve el manga, que solo vea el anime, como yo hacía antes, por ejemplo, y como muchos de vosotros hacéis. Pero bueno, es lo que hay en Nakamas. El caso es que teníamos a Luffy y Yamato, mientras salía lo del título del vídeo y todo eso, bueno, el título del vídeo no, del episodio, claro, el vídeo es este, teníamos a Luffy y Yamato hablando, y Luffy le decía Mira, Yamato, solo te doy un minuto para explicarme lo que pasa. Y luego decía la otra, no, necesito más tiempo. Vale, te doy cinco minutos. Conforme pasaba el episodio, le iba pidiendo más tiempo y Luffy decía, no, 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 tranquila, solo te doy diez minutos. Bueno, tranquilo, en ese caso, ¿no? Primero le dijo tranquilo, luego ya le diría tranquila, así eso. Hasta que llegamos a un punto que Luffy le decía, no, 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 solo te dejo la duración del arco de tres rosa. Ni un minuto más. Pero bueno, era tiempo suficiente para explicar lo que luego veremos. Vamos al punto número dos, Nakamas, en el que teníamos a Momo junto a Orochi y parece que iba a ser ejecutado. Orochi estaba ahí, pues, hablando de que mira la traición de los Kozuki, porque los Kozuki la promesa de los 20 años y no sé qué. Y dijo algo que tiene bastante sentido y dijo, ¿no veis que este es Momonosuke y tiene el mismo aspecto que hace 20 años? ¿Cómo es posible que este niño hayan pasado 20 años y esté igual? Y entonces la gente se quedó un poco en plan de, bueno, pues eso es verdad, ¿no? Entonces Orochi explica vagamente lo que hizo Toki, dice que utilizó su magia, porque ya sabéis que en Wano llaman magia a las Akumonomi. No saben muy bien lo que son las Akumonomi, o no todo el mundo lo sabe. Y se conoce comúnmente, hasta Akumon también se refería a eso, como magia, hacer magia. Por lo que Orochi dice que Toki, la mujer de Kozuki Oden, si la recordáis, hizo ese tipo de magia y les envió a todos al futuro, o hizo algo para que después de 20 años sigan aquí los vainas rojas. Aún así vemos que entre el público la gente no está muy convencida, entre los subordinados de Orochi y los de Kaido ahí todos mezclados y tal, la gente comienza a reírse mucho, a burlarse del plan de Orochi, bueno, del plan, a burlarse de la explicación de Orochi. No sé lo que es muy bien esto de que han viajado 20 años al futuro, o de que personas que hace 20 años estaban vivas, aparezcan aquí vivas con el mismo aspecto 20 años después. Vamos, que todos comienzan a reírse, Jinbei y Robin también se ríen para disimular, en plan de, bueno, sí, hay que matar a ese niño, no sé qué, para disimular un poco, obviamente. Que Jinbei no disimula mucho con ese aspecto. Y básicamente la gente se está riendo del plan de Orochi y de su explicación. Vamos al punto número 3, Nakamas, que es medio relleno, gracioso, medio pasan cosas importantes, bueno. Y es que comienza el plan de Lo, pero antes tenemos unos cuantos minutos de Lo mirando serio a cámara, mientras el submarino tiene muchas ahí, uff, turbulencias, está muy mal. Es una situación súper crítica en el episodio, por eso hay que dedicarle 5 minutos a ver cómo el submarino se estabiliza, se mueve, el Beppo grita mover los gris, no sé qué, ajustar los puchu puchus, hay que mover esas turbinas, vamos, las agujas hacia abajo, yo que sé. Algunos minutillos de relleno para llegar a los 20 minutos del episodio, que si el submarino tal, que si el submarino le cuesta mucho por las corrientes oceánicas, que con un minuto bastaba con explicarlo y verlo, pero bueno. Pero bueno, el caso es que al final salen del submarino hacia arriba, a la superficie, se quedan todos en la cubierta y Lo, utilizando su fruta, utilizando una rum, les lleva hacia la parte de atrás de Onigashima y por fin se han colado en Onigashima. Nakamas, por fin Inuarashi, Lo y todos los que estaban ahí se han colado en Onigashima, lo que causa que todos ya estén ahí mirando la parte del cráneo de Onigashima por detrás y diciendo que están muy contentos porque ahora tienen a Kaido muy cerca y por fin van a poder cobrar su venganza. Por fin van a cargarse a Kaido, que lleva todo este tiempo haciendo esto en Wano, que acabó con Oden, acabó con su sueño de abrir Wano al mundo y que tanto daño está haciendo a su país, por lo que están contentos de poder cobrarse esa venganza. Vamos al punto número 4, Nakamas, porque aparecería Nekomamushi traído por Marco, ya sabíamos que estos estaban juntos, lo vimos hace unos cuantos episodios con lo de Perospero y todo eso. Se reencuentran todos en la parte de atrás de Onigashima, tal y como he dicho que Lo los lleva ahí, pues llega Marco cargando con Nekomamushi y también con Izo. Vemos como todos se reencuentran porque hacía mucho tiempo que no se veían, o sea, Nekomamushi se reencuentra con Kawamatsu, también con Asura, que estos personajes les hemos visto juntos en el flashback siendo muy amigos, pero en la actualidad todavía no los habíamos visto ni interactuar ni nada, no se habían visto. Vemos por fin bien a este personaje, vemos bien a Izo, antes había aparecido ahí sin nombrar su nombre y nada de eso, sin mencionarle mucho y vemos como se acerca a su hermana Kiku, a su hermano o hermana como queráis referiros, se acerca a Kiku por fin, los dos hermanos se juntan. Y antes de eso hay que hablar de que Izo es un personaje, pues yo que sé, que este diseño que tiene, este diseño de Wano o algo así parecido, esta vestimenta que lleva de esta cultura japonesa o china o como sea Nakamas, la lleva ya desde Marine Force y quiero pensar que esto lo tenía todo Oda pensado, o sea, Oda pensaba que este personaje vendría de un país como Wano, Oda ya sabía que Izo vendría de Wano cuando estábamos en Marine Force, o sea, es que es una locura. Es que hay a lo mejor como 400 episodios de diferencia y tú ya llegas a pensar que Oda sí que tenía preparado todo, que sabía que este personaje iba a ser hermano de otro, de Kiku, que sabía que los dos iban a tener este origen, que iban a ser amigos y vainas rojas ambos de Oden, o sea, bueno, hizo a cabo no siendo vaina roja porque se fue con él, acabó en la tripulación de Silo Hige y todo eso, pero bueno, como si fuera vaina roja, ¿no? El caso es que me raya mucho pensar que sí, que Oda tenía todo preparado, desde que hizo apareció en Marine Force, o sea, es que este hombre está loco Nakamas. Y lo que también está muy loco es el punto número 5 porque son las transiciones, el momento de aprovechar para poner F por las transiciones en comentarios, hay que ponerlo Nakamas, cada vez lo ponéis más en comentarios, y también recordad dejar un buen like y suscribiros, es el momento de aprovechar este punto de las transiciones. Y seguimos con el punto número 6 Nakamas, porque como comentaba Nakamas, está el reencuentro entre los hermanos, entre Izo y Kiku, muchísimo tiempo sin verse a Nakamas, o sea, pensar que no se ven desde hace más de 20 años, desde que Oden se escapó, Izo fue detrás de Oden, acabó en la tripulación de Silo Hige ya para siempre ahí, o sea, es una maldita locura, muchísimo tiempo sin verse. Y también vemos que Marco se va a buscar algo en el mar, porque hay algo que le ha parecido raro. Marco de repente dice que se va volando otra vez, que tiene que irse a otro sitio, porque le ha parecido ver algo extraño en el mar. Y esto Nakamas, la verdad que yo, aunque sea lector del manga, ni me acuerdo lo que es. Creo que sí sé lo que puede ser, lo que puede pasar ahora con Marco, pero no me acuerdo muy bien qué es esta frase. Esta frase me ha parecido ver algo en el mar, voy a ver. Así que bueno, Nakamas, ahí se queda el misterio de momento de qué habrá visto Marco y qué va a hacer. Y nada, el resto de personas que estaban ahí, Kiko, Asura, Kawamatsu, Olo y todos, ya van por fin a por Kaido. Vamos con el punto número 7, Nakamas, porque en este caso la acción pasa por Kaido. Vemos a Kaido, pues como siempre ahí, en su mansión youtuber, en Onigashima, en su habitación, todo tirado, bebiendo sake. De repente se enfada bastante y pregunta que si han encontrado una maldita vez a Yamato. Porque llevamos ya como 10 episodios, más o menos, en los que todo el Tobiropo en teoría está buscando a Yamato y no lo encuentran. Kaido también pregunta que si Big Mom está lista ya, que tienen que dar su mensaje y todo eso. Mientras que vimos que Big Mom estaba peleando con un tanque contra los Hopi Chopper, también estaba por ahí creando homies. Big Mom va un poco lo suyo, en teoría se estaba vistiendo, pero bueno, parece ser que Kaido se impacienta bastante con estas dos, con Yamato y con Big Mom. Las mujeres hacen lo que quieren con él. Y de nuevo se repite que después de la ejecución de Momo, Kaido hará un gran anuncio. Esto ya lo sabíamos porque lo dijo en la presentación del Tobiropo. Kaido quiere hacer un gran anuncio. Y también se nos desvela el nombre de este anuncio, que ahora lo comentamos. El caso es que vemos una escena muy guapa en la que Kaido llega con todos sus comandantes al escenario. Bueno, Orochi estaba ahí, que no es comandante ni es nada. Orochi se le va la cabeza. Está un poco loco con lo de la profecía de los 20 años y todo eso, así que Orochi se le va la cabeza, está loco. Pero vemos a Kaido llegar súper imponente. Esto es un Yonko de verdad. Da una imagen mucho más de Yonko y de poderoso que Big Mom. Aunque también digo que Big Mom a mí me gusta y me parece muy poderosa. Me parece que también da miedo e intimida, pese a tener una personalidad bastante rara y estar ahí medio loca también. Pero ver a Kaido llegar ahí, súper imponente. Con todos ahí, con Jack, con King, que Queen ya estuviera allí. Y esa imagen ahí con todos los comandantes está guapísima Anakamas. Y vemos por fin que desvela Kaido el nombre de lo que quiere hacer, de su plan y todo. Y se llama Proyecto Nuevo Onigashima Anakamas. Y eso es lo que más puede rayar del episodio. Esto es lo que más la gente puede pensar. Esto va a ser importante, ¿no? Quiero decir, es un Yonko, Kaido, que se ha liado con otro Yonko, Big Mom, y están preparando un plan y tiene que ser algo importante y relevante para la trama de One Piece. Onigashima es el lugar en el que están. La isla está con el cráneo gigante y todo eso. La casa, la mansión youtuber de Kaido, vamos. Entonces, un proyecto o un plan que se llama Nuevo Onigashima, lo que queremos pensar todos en este momento en el que vemos esto, es que Kaido va a cambiar de casa, ¿no? Va a dejar Onigashima y va a buscar otro lugar para que sea su casa. Bueno, su casa, ya me entendéis, para ser su base, por así decirlo, su base militar como Yonko, quizás una base militar compartida de Kaido y Big Mom. A lo mejor los dos se van de viaje a Whole Cake y esa es su Nuevo Onigashima, un pastel con un cráneo gigante. Pero vamos, yo quiero pensar que cuando te dicen Proyecto Nuevo Onigashima, es cambiar ese lugar, Onigashima, por otro. ¿Y dónde podría tener Kaido su nueva base militar? ¿Dónde puede estar preparado para lo que quiera teniendo su alianza con Big Mom? Pues Nakamas, hay que pensar un poco y también tiene muchas localizaciones que serían interesantes. Directamente podría decir, mira, pues en Marineford o en el nuevo Marineford este. Me voy a cargar por fin a la marina yendo con Big Mom, Kaido y Big Mom con sus tripulaciones contratado a la marina, voy a acabar con ella y voy a hacer lo que quiera en el mundo y a lo mejor lo que quiere es eso, pero bueno. ¿Qué será el Proyecto Nuevo Onigashima? Pues como personas que solo vemos el anime en este momento, pues todavía no podemos saberlo Nakamas. Pero suena muy interesante. Vamos con el punto número 8, Nakamas, ahora sí por fin, Luffy y Yamato, Luffy diciéndole, venga, solo te dejo el arco de Wano entero para que me expliques todo lo que pasa aquí. Y por fin vemos lo que el título nos spoileó, lo que no va a ser sorpresa para nadie entonces, y es que Yamato quería convertirse en Oden. Vimos que Yamato estaba durante la ejecución de Oden. De hecho, creo que hay alguna imagen de Yamato que ya aparecía así como de fondo, que no se la veía muy bien durante la ejecución de Oden cuando se animó en estos episodios, hace 30 o 40 episodios más o menos, ¿no? No sé cuántos episodios han pasado. Y el caso es que yo lo sabía y cuando saqué las capturas de ese episodio, aún así, no vi en ninguna imagen a Yamato, no sé qué hice, a lo mejor no saqué la captura en el momento preciso, y yo ni siquiera me enteré que salía Yamato en la ejecución de Oden. O sea, quiero decir que sí me enteré, pero luego no lo vi en las capturas que yo hice y todo eso, así que bueno, dije, buena. Pues no lo comento, no digo nada por si acaso, porque total, sería spoiler, así que no digo nada. El caso es que Yamato se siente inspirada por Oden y también estuvo durante su ejecución y lo vio todo. Y esto me recordó bastante a lo que pasó con Roger, porque si lo recordáis, Oden fue ejecutado a los 2-3 años después que Roger, porque cuando Oden se enteró de todo lo que pasaba con Orochi, con Kaido y todo eso, antes de que empezara a bailar y hacer el tonto, y luego ya moriría, 2 o 3 años antes es cuando ejecutaron a Roger y Oden estaba súper triste por lo que había pasado, por la ejecución de Roger, cómo había acabado el que también fue su capitán, con el que llegó a Laftel y todo eso, y al igual que la ejecución de Roger causó mucho impacto en la gente, porque el mundo está abierto, en el mundo de Wano, en el que el mundo está cerrado, hay una cúpula, no pasa información, ni entra ni sale, Wano es una celda gigante, una isla en la que no entra ni sale información, también tuvo su influencia en las personas que lo vieron, en todo lo que siguen apoyando a día de hoy, a Momonosuke y a los Kozuki, claro, está claro, a ellos también les influenció, pero también a Yamato que estaba presente y es el hijo de un Yonko que no tiene nada que ver con Wano, también le influenció a ella, la muerte de Oden. Así que esa ejecución me recordó bastante a lo de Roger, son otras dimensiones, pero bueno, me pareció bastante relevante y me recordó bastante a eso. También vemos como Yamato comenta que encontró algo en Kuri, el diario de Oden, el diario de Oden Nakamas, que esto puede ser una locura, esto puede tener demasiada información, o sea, si lo pensáis, si Oden escribió todo lo que vio, Yamato realmente sabe lo que es el One Piece, sabe lo que es Laftel, sabe dónde está Laftel o cómo llegar o alguna pista o algo y esto podría ser súper interesante para ayudar a la tripulación de Luffy el día de mañana o para ayudar a Kaido, quién sabe. Así que si ese diario de verdad tiene información relevante de todo lo que hizo Oden, por dónde pasó, cómo llegar a Laftel, secretos de Goldie Roger, de Shirohige, sería una locura Nakamas, es una locura que un personaje como Yamato, el hijo de un Yonko, se haya hecho con un diario de viaje de Oden, una persona que llegó a encontrar el One Piece, o sea, es una locura. Vemos como Yamato afirma que los vainas rojas están muertos, evidentemente ya no sabe nada de lo que está pasando fuera de Onigashima, vemos que Kaido tiene sus manos encadenadas y todo eso y la tiene ahí como forzada a estar ahí, quiero pensar que entonces no la deja salir de Onigashima o algo porque si no estaría por Wano o intentaría escapar de Onigashima de alguna forma, pero bueno, vemos que Yamato tiene Kaidas en los brazos entonces imagino que Kaido la tiene ahí atrapada y por eso tampoco se ha enterado en este tiempo de que ningún vaina roja había muerto en realidad, de que están todos vivos y vamos, que siguen con vida y ahora mismo están con el plan. Y vemos que el sueño de Yamato es parecido al de Oden, bueno, el sueño de Yamato es el mismo que el de Oden, tal y como el título hacía spoiler al principio del vídeo y es que el sueño de Yamato es abrir Wano, es abrir el país de Wano al resto del mundo y vamos, el mismo sueño que tenía Oden y por fin Nakama es lo mejor del episodio, Yamato desvela su aspecto, el punto número 9, Yamato desvelando su aspecto, tengo que hablar muchísimo de esto Nakama, estoy por hacer otro vídeo entero hablando de Yamato, primero voy a centrarme en lo relevante del episodio y es que le dice Yamato a Luffy déjame pelear de tu lado, más claro el agua Nakama, es que va a ser Nakama, es que vamos, yo soy team Yamato a tope, es que va a ser Nakama seguro, es que estoy deseando que sea Mugiwara, creo que tiene muchísimas razones pero tal y como dije, eso lo hablaremos en otro vídeo en el que explico todas las razones por las que pienso que debería, dando mi opinión vale, que no tiene por qué pasar, y el final del episodio sería Yamato diciéndole a Luffy oye, me recuerdas a Ish y Luffy con cara de bobo diciendo, pero como que Ish y ahí ya se acaba todo, se pudre todo, lo de Ish ya lo vimos en el episodio anterior en Nakamas y en cuanto al diseño de Yamato que es lo que quiero hablar ahora, ya para terminar el vídeo Nakamas, dejar un buen like y suscribiros antes de iros, es que me encanta, sencillamente me encanta, creo que voy a cambiar el formato de las miniaturas de estos vídeos, de las reviews de One Piece solamente para poner a Yamato o poner a Ulti que también nos gusta mucho, pero en este caso la miniatura creo que está claro que va a ser Yamato porque el diseño me encanta Nakamas, cada vez que la veo me gusta más, ya la había visto en el manga anteriormente, obviamente porque leo el manga, pero aquí en el anime me está pareciendo muy muy bonito su diseño y cuanto más la miro más bonita me parece, es que creo que puede competir con Nami y Robin, y lo digo totalmente en serio, ya sabéis que nosotros tenemos en este canal en un pedestal a Nami, a Nico Robin y a Boa Hancock y creo que Yamato se puede meter en ese pedestal, en ese podio y ser de las mujeres más bonitas de One Piece sin duda, o sea, me encanta el diseño, pienso que tiene razones para ser Mugiwara y vamos, no podría estar más contento de que por fin Yamato aparezca en One Piece en el anime. Así que Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, tal y como he dicho antes, espero que dejéis un buen like, que os suscribáis para seguir apoyando este contenido, tenéis que estar aquí la semana que viene para ver la review del episodio 993 de One Piece, el cual seguro que está muy interesante, así que nada, por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede interesar, además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis en mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.